Buenas, soy Fátima de Fatizó. Hoy en este vídeo vamos a hablar de la alga barba. ¿Cómo es? Para poder identificarla en nuestro acuario, ¿por qué no está saliendo esta alga en nuestro acuario? Y es súper importante, ¿cómo eliminarla? Así que espero que os guste, que la podáis conocer y podamos solucionarlo juntos. ¡Vamos a ver! Bueno, vamos a hablar un poquito de la alga barba. La alga barba es muy confundida en los acuarios con la alga pincel, o la pincel es confundida con la alga barba, porque se parece muchísimo. La alga barba es de color marrón, tirando para gris oscuro, negro, es un color así oscurecido, ¿vale? Y como la alga pincel son filamentos cortitos que llegan a medir de 2 a 8 milímetros. A diferencia de la alga pincel, la alga barba, va a crecer alrededor de toda la superficie. No sé si os recordáis en otros vídeos anteriores sobre hablamos de la alga pincel, que os decíamos que esta alga crecía desde un mismo punto, pues esta va a crecer alrededor de todo. Siempre vamos a ver la alga barba en el filito de la hoja. Esa manera ya sabéis que la utilizan pues para poder, como para poder asfixiarlas y absorber todos los nutrientes del agua. También la vamos a ver en las decoraciones y también la podemos ver en los tubitos de entrada y saída de los filtros. Hay también calentadores. Lo vamos a poder ver más o menos en todo ese tipo de zonas, la alga barba. Bueno, siempre nos preguntamos por qué ha salido esta alga barba en nuestro acuario. Todo tipo de alga sale siempre por un desajuste de parámetros, pero en este caso la alga barba va saliendo por una superpoblación que tengamos en el acuario. En esto queremos decir que tenemos una acumulación de materia orgánica en el acuario, un exceso de alimento, de éste más o menos, ¿vale? Otro factor que también sale, que también nos puede provocar la alga barba en nuestro acuario es un exceso de esofato. Un exceso de esofato, un exceso de hierro, un exceso de iluminación y una escasez de CO2. Bien, todo tipo de estos parámetros que hay un exceso, la alga la van a utilizar para crecer. Sobre todo el hierro, que esta alga barba va a suelter el hierro bastante para reproducirse mucho más rápido. Bueno, nos toca saber cómo hay que eliminar esta alga. Es el dilema de siempre. Hemos ido al acuario, sabemos qué es esta alga, tanto por las fotos que os he puesto, como la descripción que os he hablado, y ahora nos toca eliminarla. ¿Cómo la podemos eliminar? Siempre me gusta daros varias opciones, en este caso vamos a dar dos y una base. Una limpieza manual y el apagón de 48 horas. Antes de hacer tanto una cosa como otra, tenemos siempre que saber dónde está nuestro problema. Por ello siempre, tenemos que saber los parámetros, cómo están. Bien, pues el tema del CO2 es muy, muy fácil, no es cabajoso para nosotros. Este tipo de kit de CO2, ¿vale? Se echa un liquidito en la provecita que tiene y este lo pegamos en el acuario. Va a ir cambiando de tono de colores y el color que tiene que tener es un verde clarito y conforme va terminando el día tiene que estar como más bien amarillo. Eso sería la... Sabéis que nuestro acuario está bien de CO2. Si en caso que viésemos que no obtenemos estos tonos de colores, ya nos tocaría aditarles CO2 a nuestro acuario para ir evitando este tipo de problemas. Como hemos dicho que la argabarba, uno de los parámetros también que afecta muchísimo son el hierro y los fosfatos. Los fosfatos sabéis siempre que es una descompensación de fosfato y nitrato. Por lo que siempre os decimos que analicéis ese tipo, esos dos puntos. Y el hierro pues también es muy importante porque si tenemos un exceso de hierro en el acuario y se lo está comiendo todo la alga, pues está cogiendo más fuerza como hemos dicho antes y a la planta la está derivitando. Entonces deberíamos de analizar el hierro. Todos estos tipos de cera son del líquido. Lleva una provechita así de... os lo voy a enseñar así un poquito por encima, para que lo veáis, son muy fáciles de hacer. Llevan una provechita de cristal, ¿vale? Y lleva, en este caso lleva un líquido, un liquidito y una polvito. En los botes de cera, sea el modelo que sea, van o menos, siempre van iguales. En cada bote te pone un número, el uno, pues te pone el dos. El número uno, no sé si lo vemos, y el número dos. Bien, pues entonces en este caso pondríamos una cucharadita del número uno dentro de nuestra probeta. Antes ya habíamos cogido el agua, moveríamos bien para mezclarlo, echaríamos en este caso cinco gotas, ¿vale? Moveríamos y nos iríamos a nuestra escala de colores. Siempre hay que esperar unos minutitos que dentro del probesto vienen. Bien, y en los próximos vídeos intentaré ir haciendo los vídeos de cómo se van haciendo los test, para que no tengáis ni que la electrónación sea un poquito más fácil y pues vayáis cogiendo el cuchillo. Bien, pues fijaros, ¿no ves? Lleva su escala de hierro y tenemos que ir equilibrando para que tenga un poquito de hierro suficiente, para que las plantas estén bien, pero no tenga un exceso. Siempre los excesos son en los colores más oscuros. Bueno, pues ya habiendo, analizando el agua y sabiendo cómo están los parámetros, lo primero que os voy a ir comentando es algo manual. Cuando hacemos manual vamos a retirar todas las… Este manual que os voy a decir también vale para el vagón de 48 horas. La cuestión es limpiar al máximo, o todo lo que se pueda, del acuario. Voy a retirar hojas que ya están muy estropeadas por este tipo de algas, se las quitamos y las tiramos. Si tenemos una decoración, los tubitos de los fiertos, como he comentado antes, o decoraciones muy tupias, lo ponemos acá del acuario y con un estropajito o un cepillo debajo del grifo, darle fuerte para quitarle el máximo que podamos. Y luego le incorporamos nuestro acuario. Siempre para el tema de la población que hemos dicho antes, el tema de tener una superpoblación y ocasionarnos un exceso de materia orgánica, pues para eso lo que vamos a hacer es un cambio de agua bastante brusco. Podemos hacer un cambio de agua de un 50%. añadiendo nuestra bacteria. Y en este caso, como es manual, pues esto vamos a hacerlo, cambios de agua brusco, como hemos hablado antes, añadiendo bacterias y luego vamos a estar unos días haciendo cambios de agua, no tan bruscos, pero más seguidos, añadiendo bacterias y analizando para ir viendo cómo va el tema. Ya sabéis que si tenemos fosfato alto, existe tanto de la marca de Sera como de otras marcas, pero en este caso voy a hablar de ellos, una resina antifosfato y un líquido, que tengo por aquí acá, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, os lo voy a dejar en el enlace, es un líquido especial que lo añade al acuario y lo que hace es absorber los fosfatos, ¿vale? Está súper bien. Entonces, ¿por qué vamos a echarle? Si los fosfatos con los cambios de agua y tal vemos que todavía están más subidos, añadiríamos la resina antifosfato o el líquido, una de las dos cositas, ¿vale? Esto va a ser con mucha paciencia porque tenemos que dejar que los parámetros se empiecen a equilibrar, que la alga no tenga alimento y empiece a morirse, y incorporamos peces herbívoros. Peces como caracolcebra, otocinclus, gobercoiris, antiflus, tipos de peces que también van a ayudarnos a ir haciendo la limpia o la poda de lo que ya va quedando más de bien en el acuario. Con el apagón de 48 horas era apagar luz y cerro. Importante, durante 48 horas los peces van a estar 48 horas sin comer y no va a pasar absolutamente nada. Vamos a cubrir nuestro acuario para que se quede totalmente a oscura. Y de ahí, cuando pasen 48 horas, vamos a destaparlo y vamos a volver medio, medio volvemos la retina. Vamos a echarle que podemos añadirle al que sí, para ir derivitando el tema de la alga. Y si no, si vemos que está bastante débil, podemos seguir añadiendo, podemos seguir incorporando lo que hemos hablado antes, animales herbívoros que nos van a ir siguiendo ayudando a la alga que ya está más débil y conminución. Los cambios de agua, cuando tenemos alga y empezamos a matarlas, como quien dice, son muy buenos y son muy importantes, ya que la alga conforme se va descomponiendo nuestro acuario, pues nos va a generar también, puede generar unos picos de amoníaco, picos de nitrato. Entonces, cada vez que hagamos un tratamiento, el tema de erradicar una alga o eliminar una alga, acordaros siempre de que tenemos que hacerle cambios de agua y añadir bacterias, porque ellas son las más importantes para que no se nos desvayan de este tema de amoníaco, nitrato y nitrato, y si quieren establecer los peces, no sufran en este tipo de matanza de las algas que nos hace tantísimo el acuario. Recordad que ningún tipo de alga es mala para nuestros peces, habrá alguna, pero las que hemos ido hablando no, lo que pasa es que sí, que nos va a ser mala siempre para nuestras plantas y para la estética de nuestro acuario, por lo cual tenemos que controlarla e intentar eliminarla y que esté lo mínimo posible en nuestro acuario. Bueno, pues hasta aquí ha sido hoy el vídeo de la alga barba. Esta alga que se parece a la barba de los seres humanos. Espero que os estén ayudando a este tipo de vídeos para saber qué tipo de alga tenemos y cómo ir solucionándola o prevenirla, que es también muy importante. Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, no dudéis en dejárnoslo en descripción, ahí en los comentarios, dejadlo todo. Y lo típico que en todos los vídeos todos decimos, si os gustan los vídeos, dadle a like para ayudarnos a que sigamos haciendo más vídeos y si no habéis suscrito a nuestro canal, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias!